Ya tengo un bowl, queso crema, azúcar impalpable y un poquito de esencia de vainilla. Tres ingredientes que juntan, es impresionante como se potencian el queso crema, azúcar impalpable y vainilla. Hasta integrar. Y lo que vamos a hacer con esto son estos cuadraditos de hojaldre con queso y frutilla, que son una bomba. Me encanta. Ahí. Ya tenemos el queso crema integrado. Tengo acá. Lo vamos a pasar a una manga, así queda más fácil para trabajar. Y lo voy a llevar un poquito al frío. Dale. Ya cortaste los cuadraditos de hojaldre, ¿no? Ya tengo algunos adelantados, sí. Y yo les voy a mostrar a la gente cómo hacemos la formita. Esta de acá. Tenemos por acá una más hojaldrada. Y necesito un cuchillito. Yo voy a aprovechar absolutamente todo este queso que es espectacular. Pero obvio. No dejo nada. Y lo que hacemos es un corte por acá y otro por acá que toque. Y dejamos una esquina libre en donde no se tocan los cortes que hacemos. Y hacemos lo mismo en la otra punta. Y ahí venimos. Para acá. Y así nos va a quedar un canastito para poner el queso crema. ¡Qué barba! Lo repetimos. Así queda claro. Un corte por acá. Otro por acá. Y cruzamos. Este para acá. Este para acá. Y nos queda... Este rectángulito para rellenar. Lo pintamos, ¿no, Jami? Lo vamos a pintar con huevo. Y a hornear. Espolvorear con un poquito de azúcar y al horno. Hasta que se abra el hojaldre. ¿Cuánto tiene que estar en el horno, más o menos? Y van a ser unos 7, 8 minutos, más o menos. Horno fuerte, eso es importante. Porque si no, el hojaldre no abre. Y después lo vamos a rellenar con la mezcla de queso crema que hicimos. Y unas rodajitas de frutilla. Y ya tendríamos el postre del domingo. ¡Qué lindo la crema y la frutilla, la combinación! Sí, el queso crema con frutilla. Por favor, queda espectacular. Vamos a espolvorear con un poquito de azúcar rubia. Azúcar rubia. Le va a dar un gustito a caramelo deliciosa. Ahí. Y nos vamos al horno hasta dorar. ¡Qué lindo! ¡Qué rico! ¡Y qué fácil! ¿Viste? Rápido, fácil, me encanta. Cosa de no complicar mucho, me gusta. Lo que pasa es que es domingo en familia, no te debes complicar. Total. Haces esto y ya está. ¡Plie, Hamilton! ¿Qué tal? Yo voy a decorar un cosito de esto. Yo no sé si... Me encanta decirle cosito porque no tiene nombre esto, ¿no? Y un ladrillito de hojaldre. Ladrillito de hojaldre, me encanta. Voy a montar este para Luis Carvalho. Así. ¡Qué alcahuete que soy de Luis Carvalho, ¿no? Es impresionante. Lo amás. ¿Eh? Lo amás. ¡Qué impresionante! Yo voy terminando acá las cazuelitas con el aceite que hicimos hoy temprano. Que se desangra al sol. Mirá. Frutillitas. Algunas noches milonga y roca roc. Ahí. Y voy a montar esto acá. Ahí. Y te levantas para un día más. Ahí está. Y ahora sí, vamos a ponerle frutillitas para decorar y terminar de montar este delicioso postre. Delicioso en realidad, muy simple. Relación costo-beneficio de este postre es fantástica. Enorme. ¿No te parece, Jami? Cero esfuerzo, lo haces en 10 minutos. Totalmente. Este es doble, por si estás goloso o golosas. Ese es para Lali. Este es para Luis. Para Lali tenemos. Para Nelly... Sí. Lali me pidió... Lali me pidió si podía llevarse la fuente. Lali quiere la torre esa. La torre esa. Y no sé si... Viste que él es muy dulcero, ¿no? Sí. Demasiado. Muy dulcero. Para mí para Lali le falta un copo de dulce leche, Torrío. ¡Ah! Un kilo de dulce leche más que un copo. Señor director, si usted dispone de una linda foto de toda esta mesa, no hay fe. ¿Por qué pedí foto? ¿Ves? Me hacen decir cosas con la cucaracha. Pedí foto. ¿No?